Hola amigos, encontramos por acá, por el sector de Pakai mismo, por el encuentro de, por acá se encuentra, el, Celel, encuentro de Pakai, es muy bonito estar por acá, miren amigos, miren, está muy hermoso, lugares por acá, visítenos por acá para que conozcan más, yo estaré guiando aquí, quisiera que me comenten, denle y, y, nada más eso, nomás quisiera mostrarle más, salir a esta loma, de allá, y de ahí se parece más bonito para atrás, ahorita ya le voy a bokearle por allá, aquí vamos llegando a una quebrada, se encuentra acá, ahí están mis amigos, miren, por acá hay, todos animales, como venado, como dicen, sajino, miren, que belleza de agua, por Dios, es lindo, miren, hay cristalina de agua, miren, ese viene saliendo, de acá arriba del cerro, nomás, ese es, ese es el, hay un vertiente por acá arriba, para, con el que viene de ahí, ese nunca seca, ni verano, ni invierno, invierno se aumenta más, en verano, pues queda por ahí nomás, miren amigos, ya estamos saliendo por acá, esa es la loma que le dije, que voy a indicarle, miren amigos, como está, es bonito por acá, miren, de aquí se parece todo, parece por allá, todo en esa parte de ahí, en acá, en ese río, hay muchísimas truchas, para pescarle, miren, miren, esa cascada, miren, los cerros, miren, los cerros hermosos, se parece por allá, a la neblina, está muy bonita, miren amigos, como está, es por allá, es el el, alguien que conozca por ahí, se queda, la carbonería también, en esa parte de arriba, miren amigos, esta imagen que parece, un cerro, se parece a un, un imagen de, una persona, la cara, como decir, una carita, miren, allá es la carbonería, al encuentro de carbonería, estamos por acá, alguien que conozca, por ahí, la carbonería, comenten, que diga, algo, en estos videos, si le gusta, o no le gusta, más me le pido, que me sigan, en YouTube, para comentarle, para mandarle, más videos, que comenten, si sigan, si siguen, si, si, miren amigos, por ahí, si siguen, le estaré subiendo, muchos videos, más, es muy, es bueno, los hermosos, los lugares, por acá, estamos en parte, del loma de acá, se parece a dos lados, acá, parece otro río, acá, igual se parece a otro río, si ven amigos, por allá, por allá, venimos nosotros, eso, estamos caminando, unos, desde, de la comunidad de Bacay, para acá, es más o menos, una hora y media, casi, para llegar de acá, miren, que hermoso, que bonito, yo creo, acá, miren, más he focado bien acá, que hermoso, que hermoso lugar, amigos de YouTube, quisiera que vean, que vengan a firmar, de por acá, que hagan, que hagan muchos videos, que hagan, más videos, miren, miren, es un bonito lugar, por acá, se parece, es un río, otro río, por acá, es un río, quisiera que me, venga a visitar, quietos, pelitos, siga, 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 miren, que estuve filmando ayer, en aguas termales, que estuve mostrando, en otros, videos, es por allá, si ven por ahí, en esa parte de planada, ahí es el aguas termales, que estuve indicando ayer, miren, miren, se enfoca más bonito, por acá, ahí están mis peritos, que están, siempre me acompañando, ellos saben, miren, estoy saliendo a otro, algo más por acá, miren, acá, acá, alante, del frente, que se parece, más bonito, miren, que hermoso lugar, acá, a veces, nomás venimos por acá, a ver, miren, por allá, todos, que es hermoso lugar, yo estoy yendo a verle, a, mis checas, no sé, no sé qué, en América, aquí, creo que el, yo estoy yendo a ver, es así, así, es así, pero, yo estoy, que linda paisaje por aca el ecuador agentes de migrantes que se emigran para alla a la yunais miren si el ecuador es mas bonito que estar en estados unidos el estados unidos se engaña es solo por el dinero es mas mas bueno mas es vivir mas por aca mejor porque aca hay todo uno si no siembra hay todo para comer lechoclos alberjas haba lechugas la verdura es todo 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 tipo si madura por aca tomates pipinos pimientos granadillas miren por ahi mas se va para en esa punta de alla de ahi se bota para adentro del rio es en una roca enorme una enorme roca que se parece por alla pero ahora no voy a irle mostrarle tal vez que voy a filmarle en otros videos estare filmando otra vez por aca porque ya me voy a bajar a regresar aca abajo al otro lado para para verle que como esta mi chacra ya para verle si cosecho o no me cosecho no sabemos nada de bendicion de dios a veces si esta bonito igual igual sale ahorita ya esta verano sale verano pum todo se seca ahi si no cosecha nada aqui voy a cruzarle en el alambre aqui esta el maiz miren como se ha acabado todito el viento todo se queda sin hojas estan virados miren todo esta virado asi hace por aca es mucho el fuerte viento el viento que hace mas por aca se termina miren por aca ya me estoy bajando llegando a la alberga creo que necesita agua por aca ya esta por aqui miren por aca esta mas bueno mas por aca miren que esta hermoso por aca asi 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 Gracias.